¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de algo que sucede con bastante frecuencia. Si tienes un gato, habrás notado que hay ocasiones en que no puedes encontrarlo por ningún sitio, ya que es normal que los gatos se escondan de vez en cuando. Y existen varias razones por las cuales los gatos se esconden, así que en el video de hoy vamos a estar hablando de 5 razones por las cuales los gatos se esconden. Número 1 Si en casa tienes más de un gatito y por supuesto comparten ya sea el comedero, el bebedero, cajas de arena, juguetes, camas, etc. Es muy probable que alguno de tus gatos permanezca bastante tiempo escondido. Esto pudiera deberse a quizá algún problema de convivencia entre tus gatos, es decir que exista cierto conflicto por quien es el dueño o el macho alfa del territorio. De ser esta una de las razones, te invitamos a que convivas con tus gatos todos juntos al mismo tiempo, jugando con ellos y haciendo que convivan más para que esa riña desaparezca y puedan llegar a limar asperezas. Número 2 Otra de las razones más comunes por las cuales los gatitos se esconden es la presencia de extraños en casa, es decir, toda aquella persona que no viva en tu casa o que no conviva con tus gatos, para ellos puede significar que son intrusos o incluso hasta una amenaza para ellos. Así que no te sorprenda que ante la presencia de cualquier persona ajena a tu hogar, tus gatos desaparezcan por completo del mapa, para no ser molestados. Por supuesto que esta actitud es bastante normal y común y no hay por qué preocuparse. Claro, siempre y cuando tu gatito no llegue después de momento a querer atacar a tus invitados. Número 3 El estrés es otro factor muy importante que puede hacer que tu gatito decida mejor esconderse, que nadie lo moleste y nadie lo vea y para lo cual debemos desde luego identificar el problema, ya sea que esté ligado al punto 1, que sea un problema de convivencia con otros gatos, o si tu gatito es solo, quizá hayas hecho algunos cambios en tu casa que a tu gatito no le han gustado para nada, por ejemplo el cambio de algunos muebles, modificar algo en su alimentación, el cambiar de sitio sus cosas. Esto por supuesto puede llegar a estresar bastante a tu gatito y probablemente sea otra de las razones por las cuales ha decidido mejor esconderse. Número 4 Que tu gato se sienta inseguro en su propio espacio. Este puede ser un factor determinante para que tu gatito haya decidido esconderse. Trata de identificar el por qué se siente tan inseguro, quizá tu gatito apenas lo ha llevado a casa y todavía no la conoce, entonces necesitarás darle tiempo para que él se sienta en confianza y vea que está en un lugar seguro y tranquilo donde nadie lo va a molestar y por supuesto nadie le va a hacer daño. Si por ejemplo ha llevado una nueva mascota a casa, ya sea otro gato o un perro, es probable que también esto le esté causando inseguridad. De nueva cuenta trata de hacerlo sentir cómodo, dale mucho amor y no olvides presentarle al nuevo integrante de la familia poco a poco. Es muy importante hacer sentir a tu gatito que todo estará igual que siempre, con la diferencia de que ahora tendrá que compartir con alguien más. Recordemos también que si un gatito se siente inseguro, es un gato propenso a atacarte. Y no porque no te quiera o te desconozca, simplemente es un mecanismo de defensa que él pudiera utilizar en caso de sentirse amenazado. Número 5 Las enfermedades o problemas médicos también son factores determinantes para hacer que tu gatito prefiera esconderse, ya que como sabemos los gatitos no demuestran el dolor que sienten. Es complicado saber cuando un gatito se encuentra enfermo, ya que ellos no suelen quejarse, no buscan ayuda y por el contrario prefieren alejarse y esconderse para que nadie los moleste y nadie pueda sentir su dolor. Así que es muy importante que si nada de los puntos anteriores está sucediendo en tu hogar, que no existe alguna otra razón para que tu gatito pueda esconderse y lo está haciendo con mucha frecuencia y prefiere estar todo el tiempo escondido, es probable que tu gatito se encuentre enfermo. Así que es de suma importancia que lo lleves de inmediato al veterinario para que puedan ayudarlo. A continuación te daré algunas recomendaciones de lo que puedes hacer para evitar que tu gato se esconda tanto y trate de permanecer más tiempo cerca de ti. En primer lugar es importante que hagas sentir cómodo a tu gato en casa, tener todo lo que necesita tu gato, desde su comedero y bebedero, caja de arena, un rascador donde pueda afilarse sus garras, algunos juguetes, tener un espacio dedicado a él. Un sitio principalmente alejado del ruido y por supuesto que su alimento y agua no se encuentren cerca de su arenero. Y bueno, como sabemos que a los gatos les gusta esconderse, es una muy buena idea que le tengas una caja de cartón, sí, una caja de cartón simple y común, una caja reciclada, donde él pueda meterse de vez en cuando a esconderse y hacer como que nadie lo ve. Otra muy buena idea también es que tengas un sitio alto para él, ya sea el filo de una ventana, un árbol rascador para gatos, alguna repisa, en fin, puedes ingeniártelas para hacer un lugar donde él pueda treparse y mirarte desde las alturas, ya que a ellos les encanta sentir que son los dominantes. Si tienes en casa más de un gato, procura que cada uno tenga sus propias cosas, comederos, su bebedero, su caja de arena e incluso hasta un rascador para cada uno, ¿por qué no? Así no habrá problemas de convivencia, ya que cada uno tendrá sus cosas y no hay por qué pelearse. Algo muy importante es que no molestes a tu gato cuando se encuentra escondido, no vayas a querer sacarlo a la fuerza, ya que eso puede ser contraproducente. Mejor trata de sacarlo de su escondite, mostrándole algún premio, jugando con él, que salga de manera voluntaria y no porque tú lo obligues a salir de su escondite. A los gatos les encanta que los recompensen, ya que como lo he dicho en otros videos, los gatos no entienden de castigos, ellos entienden de premios. Pues bien felinos, espero que estas recomendaciones te sirvan mucho, espero que entiendas que de verdad todos los gatos se esconden en algún momento del día, porque les gusta también tener su espacio, pero si ya lo hace con mucha frecuencia y ya no le ves ni el pelo en todo el resto del día, eso ya no está muy bueno, así que deberás investigar la causa de ese comportamiento tan huraño. Si este video te ha gustado, no olvides por favor de regalarnos un gran like. Y me gustaría que escribieras en los comentarios cuál es el sitio más extraño donde se ha escondido tu gato. Yo les puedo decir que los sitios más extraños donde se esconde Tango, es debajo de las colchas de la cama, a veces uno ni siquiera sabe que está ahí, te sientas y de repente, wow, sale Tango corriendo despavorido, porque le encanta esconderse debajo de las colchas. Y ya, creo que el lugar más extraño donde se esconde es en el closet, así que cuéntame, ¿tus gatos dónde se esconden? Pues nada felinos, esto ha sido todo de mi parte, recuerda que si eres nuevo por aquí, y es la primera vez que ves nuestros videos, te invitamos a que te suscribas a este canal y que por favor actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo video, que por cierto, subimos un video nuevo cada semana. Y también te recomendamos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram, ya que ahí también publicamos cuando subimos videos, ya que a veces YouTube, aunque actives la campanita, no te avisa. Así que para más seguridad, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram, donde también compartimos algunas fotos interesantes y uno que otro meme divertido de gatitos. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy mamá Felina, hasta un próximo video, miau miau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!